Un poco de algo, mucho de poco Quizá no te digo nada O quizá te estoy diciendo todo Suena piazobla por Marocet Nos vamos a Centroamérica a ver qué está pasando Volvemos justo para cuando está por empezar la película Nos sentimos libres por un par de horas Esto es así Preséntalo así Después hablá del proyecto Tierra Sur Que es el otro Pero son dos proyectos distintos Todo esto es lo que está empezando Pero el disco se llama ahora Deco Fabiola José Canciones venezolanas Y van a estar Acá tenés anotados quiénes son Tan caña dulce tu boca Tan caña dulce tu boca Este campo tú lo cargas Todo en ti ya en era altiva Yo vengo labrando a solas Este anhelo de otra vida Tan caña dulce tu boca Como quien pica el caballo mirando la lejanía Y se va a estar con se compresa que su voz estira Como quien apina el cuadro entre la cabana y el grima Y se va a estar con se compresa que su voz estira Y se va a estar con se compresa que su voz estira Tanca huellas de escupila Este campo tú lo cargas Todo en ti ya neraltica Sobre en cola, traigo a solas Este anhelo de otra vida Como quien ve en el encierro En la noche sin cabrilla Se traslaran de paela Donde se hace la pasiva Gloria, su padre, amor A la bandada, bravía Y a la pena, un cabrón Postera de la madrina Yo vengo labrando a solas Este anhelo de otra vida Como quien pica el caballo Mirando la lejanía Y se va a encasar consejos De esas que somos vecinas Como quien afina en cuatro En la cabana íntima Y hoy estirarte en la cuerda La casa delante de la vista Yo vengo labrando a solas Este anhelo de otra vida Tan caña dulce Tan caña dulce No está muy caliente No, no, no está muy caliente Pero no vale decir No voy a seguir cantando Porque no Está demasiado caliente Ustedes Debiran ver La cara Mira, yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa ¿Tú sabes que en Venezuela Tenemos un pastel Que comemos en diciembre? Sí Por navidad Que es la exquisitez más grande Bueno, para mí es lo máximo Que es la yaca Que se hace con harina de maíz Se rellena con carne guisada No sé qué Eso es lo mejor que hay Y afuera tiene hojas de plátano Eso no se come La hoja de plátano Para la cocción Como el bollo de ustedes Como el tamal Como el tamal, exactamente La de maíz La de... De banana De banana De banana, sí, sí, sí Este, bueno Me han usado más o menos así De acá pero sin sal y sin... Pero de la hoja En todos lados Hay que tener cuidado En todos lados Donde le dicen Esto es lo mejor que tenemos acá Porque uno no tiene el paladar Puesto a eso Me ha pasado en algunos lugares Que me han dicho El arrope de tuna No hay nada más dulce Que el arrope de tuna Y realmente Estaba compitiendo En amargura Con mi mate En tono mayor Le dicen periquera Sí, amor Sí, amor Sí, amor Lo mismo pero en tono mayor Tiene que escuchar un poquito A ver, dale a la maraca Un toque, dale Porque... Solo de maraca No lo puedo creer Solo de maraca Agarrate Realmente... Jesús salto Señoras yCI ¡Suscríbete al canal! Está escuchándonos por internet, un saludo muy grande señora, pero usted ha parido un músico que no puede creerlo lo que ha hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!